El plazo de 21 días de suspensión de clases se extiende a 30 días, así lo confirmó la ministra de Educación quien señaló la fecha de regreso a los centros educativos hasta el 13 de abril, aunque la suspensión podría alargarse dependiendo cómo evolucione la alerta por coronavirus. Por favor estar atentos a las redes sociales del Ministerio de Educación, por ahí estaremos informando si se amplía o no se amplía y por favor esta no es una vacación. Los docentes, los alumnos, los directores van a estar permanentemente en comunicación. A propósito de la suspensión, la funcionaria visitó varias escuelas donde se entregaron la guía de trabajo para que los alumnos la desarrollen en casa. Se haga esa entrega de manera paulatina y progresiva por nivel para no tener grupos de personas de más de 50. Los padres de familia dicen que la interrupción de clases es la medida más adecuada. A mí me parece muy bien ver las medidas que nuestro presidente ha tomado y sí, pues le damos gracias a Dios porque todavía estamos a salvo. En cuanto a la educación universitaria, los docentes están trabajando a través de plataformas virtuales. En el caso de la Universidad Tecnológica tiene una plataforma virtual en la cual los alumnos pueden ingresar ahí y tener todas sus clases en el momento que ellos puedan o lo sientan oportuno. Esto no para, la educación no para. La titular de educación también informó que alrededor de 4.000 maestros mayores de 60 años fueron enviados a sus casas. Este es un informe especial de Telenoticias 21 para Canal 16 en Aguachapán, David Cruz.